Tenemos una boca arriba, una boca abajo, una boca arriba y otra boca abajo. Nos quedan cuatro veces. Tenemos una boca abajo y una boca arriba. Esto es toda boca abajo. Hemos la vuelta una arriba, una boca arriba y otra boca abajo. Tenemos una boca arriba, una boca arriba. нее la vuelta una, una boca abajo. ¿Qué pasa?